¡Gol! ¡Del ciclón del Chimurazo! ¡Gol! ¡Destiumbre, Cristian Suárez! ¡Qué pelota metió el gol de Lucho Calcedo! Desde la mitad de la cancha, un pelotazo largo hasta el área. Cristian Suárez, de sur la marca la primera 26, 26 minutos del primer tiempo. La primera del Olmedo lo comenta Roberto Borchal. ¿Con qué clase, con qué precisión levanta la pelota el gordo Lucho Calcedo? Falla el juvenil John Narváez, no llegan al cierre, ni Quiñones, ni Llanero. Y ahí está, este hombre que anda con el gol entre ceja y ceja. Que todo lo que toca lo convierte en gol. Cristian Suárez, nueve gritos en su cuenta personal. La pelota John García, dio rebote, Rubin Sandor. ¡Gol! ¡Danny Gelba, gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Cuenca! ¡Gol del Cuenquita, gol de Villalba! ¡Exactamente los 35 minutos! ¡35 del primer tiempo! El tiro libre de John García, dio rebote. De Robinson Villalba, el nueve atento, estuvo donde tienen que estar los lanteros para tocarla, para marcar el empate. Uno a uno en Rebamba, comenta Roberto Borchal. Y el error es de Robinson Sánchez. El arquero del Olmedo se confía. El remate de John García no tenía mayor potencia. Y siento que complica porque pica a pocos centímetros de donde está el arquero. Pero eso es pelota del arquero. Hay que compartir el premio con Robinson Sánchez. Se la dejó servidita. Y ahí estuvo Ismael Villalba, pescando a Río, revuelto ganancia de goleadores. Sí, señores. El séptimo del argentino en su cuenta personal. Uno a uno en la pizarra y no está dicha la última palabra. Entre las camisetas coloreras, se está instalando la final de la Copa Credifé. Texeira tocó esa pelota. Lo dejó prácticamente a jugada Robinson. Y el Cuenca, ya cuando moría el partido, gana dos a uno, señores. El deportivo Cuenca que sueña con el título de la temporada Texeira. Y la segunda del equipo rojo, lo comenta Roberto Barbachado. Sí, había perdonado en dos ocasiones y el brasileño. Pero en esta ocasión pica solo por el callejón del nueve. Marca muy mal, se regala la saga del Olmedo. Y define con gran capacidad, con enorme jerarquía y sutileza. Ante la salida de Robinson Sánchez, que se frena. Duda, la toca con una precisión de cirujano. Sí, señor. Lo dijo bien Pablo King. El Cuenca es finalista en el campeonato ecuatoriano de fútbol. La campaña perfecta del cuadro Azuayo es el noveno gol de Rodrigo Texeira. Se lista la banca del Cuenca para el festejo, señores. El Cuenca se instala en la final de la Copa Creife. Pablo, fue amonestado Giancarlo Ramos. Se sacó la camiseta. Eufórico el capitán del Cuenca. Todos de pie. Quieren que se acabe para abrazarse. Y ya está clasificado el Cuenca a la Libertadores. La imagen de Texeira terminó, 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 señores, terminó. Terminó el partido y el Cuenca. Y el Cuenca en la final del campeonato ecuatoriano. El Cuenca se instala en la final de la Copa Creife. El abrazo de todos. Los muchachos del Cuenca, el Cuenquita, como le llaman sus hinchas, se instala en la gran final del torneo de 19-2-1. Muy buena victoria del Cuenca en Rivamba Roberto. Y lo apuntaba bien nuestro compañero Paul Freire. El Cuenca ya está en Copa Libertadores de América. La primera plaza de Copa Libertadores de América para el próximo año es para el Deportivo Cuenca. Y el Cuenca, como lo decíamos, va a la final. Espera a Rivamba que se trae el otro grupo.